Entonces comienza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ay no! 1 Ya no tengo base, ¿ya vas? Ya no tengo base, me ganó Te ganó Y también, porque yo 1 apenas he podido poner Yo si puse, puse este, los, los, ¿qué? Puse esto ¿Cuatro que no? Sí, cinco, seis, cuatro puse yo Porque ves, alguien salió Pero conmigo no tenía que seguir La cuestión está de que te tenías que quedar sin seis, cuatro Ella, si le importaba Ah, pues entonces ella ganó No ganó ella, pues Tenía que quedarse sin seis, ¿no? Si Si yo miraba que uno le daba esto y le caía parado Le daba al otro y le caía parado también Todos le caían parado, mirá No, me contó Yo solo uno lo logré Solo uno lo logré Sí, lo logré pero no lo logré La cuestión está de que, como, bueno, es que los planes eran de dos y dos jugarlos Pero estaba, o sea, puedo sentir raro Taba para la pareja Ajá No, pero igual Igual, si ella se quedó, tapó la primera parte sin importar que haya sido yo o vos Era lo mismo Es que se suponía que así lo habíamos planteado con ella Porque al principio yo le era de pareja Porque así, o sea, no nos costaba porque como íbamos a hacer para agarrar el vacío Pero ella se quedó sin vaso Y yo igual, yo solo tenía dos Pero no podía seguir subiendo Porque con que me iba a cubrir si yo la... Ajá Es que no, 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 estaba Mirna, pues ya estamos de pareja Pero lo mejor de todo es que gane Mira, esta gente, por Dios, no ganó esta esposa Vino con un ganador de ganar, miren, en vez de esta bicha así que vino con los ahora Así es, así como ganó Bueno, pues como pueden ver, pues aquí nosotros Para como quien dice que es seguro que está hablando de los chicas patentes ¿Y la canción de las rosas no sale? No, yo no tengo para mí Para perder, ni para ganar Convoca toda la vida Ando perdiendo No hay ocasiones, ha salido tan mal No hay ocasiones, ha salido tan mal El juego de los globos A veces ando con suerte Llego toda la vida ando así Lleguemos a la cancha, salió de andador A veces, no es mi hipota El día que me rompe la camisa Jajaja Se me hizo un gollito, dijo ella Por aquí el buraco que le cambió La mano dio uno para dentro La tiré cuando vine la camisa ¿Qué le cuento un chico? Jajaja Jajaja Le preste una camisa mía Y se la va hasta aquí Mira pues Esta lupita solo tiene ropa rara Hoyos por todos lados Te voy a prestar una camisa yo Y de verdad que la tengo cortita La camisa me tenía un gran hoyo aquí en medio Y vengo yo acomodándomela para que no me quedara muy corta Le voy a explicar Dímela No sé si él logra ver la marca de esta Pues así le quedan las chiches así en la camisa que yo le presté Aquí le quedaba Y aquí en medio Y aquí en medio Y aquí en medio Es provocativo ese calzón Si Si Ya estaba tocando No No Y cual es la gracia de andar peli Si la vas a andar con ese calzón Y aquí en medio Y se lo digo aquí en cámara ¿Por qué? Ay no Si es que ella Ella por eso es que ella escondidita en el cuartito Mi amor solo medio la pone así Y se le baja otro poquito Para arriba, para abajo Ve, ve Rapidito le jate Porque yo compré de esos calzones Mira Pues si Mira esto no me cuesta Ve 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 V ropa demasiado exagerada y este meneíto el meneíto meneíto y ahí no, ahí me van a ver todas las chorchas porque ustedes no se la vieron y me dije me la van a ver y el calzón que ando no es el mismo ay Kiko mami como me voy a poner un mismo calzón miren ustedes oigan estas hipotas mire como ando Rosana mire como ando Rosana y me está ahí no 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 me bajó mi autoestima por Dios yo me siento, yo me quiero matar suéltame que me quiero matar venga para acá, hoy si me de mi un calzón hoy si me de mi un calzón a ver ustedes dos suéltelen mira me está tomando la pupusa me está tomando la pupusa esta dicha anda de rojo cuantío completa ajá y usted anda de negro también del sujetador y el calzón al revés mira anda y el calzón al revés en la mañana yo me estaba cambiando y la niña no se había salido del cuarto entonces a mi me dio pena cambiando enfrente de ella porque hay que poner calzón al revés por eso me lo puse así mira para que no le lleguen para que no le lleguen para que no le lleguen pipotas al cipote es una contra hasta hoy que me he puesto el calzón al revés es una contra pero dos segundos porque mira la puta ay no ay no por dios te he enseñado las nargas todas las chele ay no por lo menos las tengo chele si ya no las tengo negra yo también a papá ya las tengo todas rosa pero mirale ay no 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 pero no si esta criticona la patrona ahora demasiado yo ahorita me siento ofendida para el otro día que grabemos yo quiero un brasil y un calzón que no traje el mismo calzón me dijo o sea que ella me lo vio seguir y me dijo ya que el mismo me estaba es que yo no patrona no patrona ya me siento ofendida ya no siga patrona ay no que nos lleve y allí y a facho donde no para donde? no a facho no yo te pido clara mi amor bejo ya se ven en querida unos 50 de 2 dólares quiero yo y a donde facho? facho no de 5 dólares pero donde esta eso? no la verdad no no la verdad yo nunca he ido a comprar mira Rosana yo te voy a un puesto allá adentro del mercado donde hay alesco que es de 2 dólares mira yo te voy a decir algo mira yo te voy a decir algo de esto yo tengo un perco tengo este tengo unos color como cafecito tengo un color rosa vieja tengo un beige o sea pero de mi es el mismo estilo porque yo soy loca cuando me gusta un calzón y me lo siento rico compro bastante de mi mismo estilo aunque sea de diferentes colores ajá ay niña pero no me pasa por dios me dijo que andaba casi en un lado ay que yo no lo había mirado yo que el calzón yo lo miro debajo ahí ay 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 yo venía todo vendida venida de que abusiva que te estaba haciendo? mira boli yo lo le pongo a chillar yo aquí y las agacha esta no ay mi esmeralda la vamos a mandar un poco bendito ya hubiera conseguido agua bendita aunque sea porque esta vieja la mía es embermoniada manu si pica culo ahorita tira pica culo todo pica eh y mira el risa le da mira cuando me ativa su temor y mira solo enseña las nalgas cheles y me hace una nalgas chicas son ahí mire 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 no pero es que me acabo de hacer risa me acabo de hacer risa me acabo de hacer risa a ver que haga esto golosa golosa jamaya se va a hacer pipi se va a hacer pipi se va a hacer pipi ve se va a hacer pipi se va a hacer pipí apuestas ya no aguanta se va a hacer pipi uy se le salieron se le salieron nopat mire si un dia así empezó y quise nerviosa y quise devonar no no aguanta aussi es que le pica culo jajajajaja ya le dije que conmigo no va a poder conmigo y como no lo voy a aguantar si es suyo oíste lo que dijo, oíste pues si todos modos ay ya si esto me es vergonzoso no ese día a Mirna le fue mal ese día, ese día no aguantó si yo voy a dañar a mi casa le tuve que dar un calzón por que es mío, ese pipi de tanto la hija ella va grabando hasta allá abajo y tú que niña va para acá para el tren y la agarrada no pero ella bien graciosa, orínese yo ya miraba que le cari a tu amor a Mirna pero capaz estas niñas, tu sobrina te acaban te acaban porque te acaban y callarse si porque estaba la Valeria ahí y no me pude cambiar a gusto porque ella no se había robado la platita la platita pero y usted no le da pena cambiar siempre son niñas y ellas ah niñas no, no la mamá de ella anda por sus zapadores entonces la mamá no estaba en su cuarto ajá por eso yo solo agarré lo que estaba encima y así me cambié solo de pipa culo no no me pasa ni viéndome culito seco yo te mire yo no te mire viéndome culito seco ni ah vos crees que yo no te mire mira no te pongas así mira te esta viendo vos tuyo culo no 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 yo si me puedo si es que ella no aguanto y ella dice oriéndese es que el que quiere ahorita eres ella es que la quiere estar en tu inconsciencia si vos te mireas gemela ella no no debe estar intentando que me quiera ser ella pero después esto es que yo jajaja yo no puedo estar hablando de tu hija que se ve ella que se ve ella oye hija sabe como si me puedo este pero eso es solamente que me agarren hacerme cosquillas en el estomago ya dijo así no así si yo una vez me hagan cosquillas y me agarran no pero esta niña es un pareja yegua hija de ojos también de ojos burros hija no es una de esos piligüeyes también yo le digo de todo porque si comienzas a hacer cosquillas te tiras patatas bueno te lo digo por experiencia ya me ha saltado mi codazo ya es verdad y como va a ser el amor de ella cuando venga o es y medio le vaya tocando yo estoy decidida pero y allí hay mas confianza y es en cambio usted picolosa aparte es el que ostentemos le tiende la dicha ay no a motel a Rosana por Dios le voy a hacer una pregunta pero así es hablando en serio o sea nada fuera de broma con formalidad le dice hija si ya fuera de broma no porque no nos arrepentimos de nosotros esta lidiando con vos ahí por es que mira es que por ratito me mira asi medio rara como que dice ay se me la toma caen No, 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 no. ¿Ves que? ¿A ver por qué te mira así? ¿A ver por qué te mira así? Porque la mentalidad de ella solo dice Ay, esta mujer si le pica las manos. ¡Sí, dice! Ay, se lo hace. Ay, me pegó, me pegó suelo en el ojo. ¿Cómo anda pestañas? Nooo. Me cayó suelo. Mira, está haciendo un calor, ¿qué nos imaginas? Me cayó, me cayó suelo. Está llorando porque dije que siente que el amor que es cuando ella le pide. Apasionadamente. Las lágrimas. Oiga, oiga, que vea. Amor de la Rosana, esta cipota no ama. Imagínate, le haré las lágrimas por arriba y ahora por abajo. Ay, no. Ya ese tema ya no lo tocó. Ya ve, ya va de golosa. Ay, le pican. ¡Ajá para acá, hija! Sí, le voy mejor. Ay, no. No. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¡Gracias!